Buen día para todos nuestros amables oyentes, continuamos con los dones del Espíritu Santo de Dios, 1 Corintios capítulo 12 versículo 9 A otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos El Señor quiere que pongamos nuestras manos y los enfermos sean sanos Hay muchas personas enfermas que necesitan sanidad y están esperando que tú seas ese instrumento de Dios aquí en la tierra Déjate utilizar por Dios, Él quiere que tú seas útil para Él Los dones del Espíritu Santo fueron profetizados en el Antiguo Testamento y confirmados por las promesas de Jesucristo e impartidos por el Espíritu Santo en el Pentecostés Y hoy en día son activos y son una realidad Lucas capítulo 13 versículo 10 en adelante Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse Cuando Jesús la vio la llamó y le dijo Mujer quedas libre de tu enfermedad Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios Vemos que por causa del enemigo estaba oprimida Las enfermedades no vienen de Dios La sanidad viene de parte de Dios El Señor reprende y quebranta este demonio que tiene atada esta mujer ¿Qué tienes que hacer tú? Poner las manos sobre el enfermo Cancelar toda maldición generacional Cancelar toda enfermedad Todo lo que se ha diagnosticado Anularlo por la sangre de Cristo Para que esos demonios de enfermedad huyan de tu vida y de esas vidas Así que te invito para que ores hoy por los enfermos Pon las manos sobre ellos Y levanta tus manos ahora Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos unja hoy con este don maravilloso Espíritu Santo, unge, nos regálanos este don precioso que es el don de sanidad Impártelo en cada vida que me está escuchando Señor Permite que cada uno de nosotros podamos tener herramientas útiles en tus manos Maestro de Galilea Utilízanos este día Permítenos sanar los enfermos Verlos restaurados Espíritu de Dios Hoy recibimos y aceptamos El don de sanidad Por la impartición del Espíritu Santo de Dios Por el poder tuyo Espíritu Santo Para la gloria de Dios Padre En el nombre de Jesús Amén Un feliz martes Les amamos Les bendecimos Bendecimos a Israel A Jerusalén En el nombre de Jesús Compártelo en la gloria de Dios En el nombre de Jesús Amén 5 Gracias.